Los primeros muebles no fueron construcciones humanas, sino que eran objetos de la naturaleza que se utilizaban con estos fines. Durante la antigüedad, comienza la fabricación del mueble como tal, empleando la madera como material estructural, debido a su abundancia y facilidad de manipulación. Los registros más antiguos que se tienen de este producto, los podemos encontrar en el Antiguo Egipto, cuando en 1925 se descubrió la tumba de Tutankamón y se encontraron en su interior lujosos muebles de madera que databan del siglo XIV a.C. Y desde entonces, ya han pasado cerca de 3.000 años de constante evolución en el diseño y fabricación de este producto, que además de ser funcional y utilitario, en ocasiones se ha transformado incluso en verdaderas obras de arte. Y para ver de cerca cómo se fabrica este producto en la actualidad, conoceremos a Magasa, uno de los fabricantes de muebles de madera más importantes de nuestro país y que con más de 20 años de trayectoria, logran procesar cerca de 3.250 metros cúbicos de madera al año. Somos una empresa que tiene alrededor de 20 años desarrollando la industria del mueble. En el concurso del tiempo hemos ido avanzando, evolucionando, mejorando nuestro sistema de producción y hoy día nos hemos convertido en una empresa que trabaja la industria del mueble orientada a dar una solución integral al hogar de las familias chilenas. El proceso de fabricación de un mueble de madera se divide básicamente en cinco áreas de producción. El bosque, que es el lugar desde donde se obtiene la materia prima necesaria para la fabricación de los muebles. El aserradero, que es en donde se cortan y debobinan los trozos de madera. El área de prensado, que es la encargada de dar la forma a los tableros. El área de montaje, que es la encargada de ensamblar y ajustar las distintas partes y piezas del mueble. Y el área de pintura, que es la encargada de entregar el tratamiento de color y acabado de la superficie. Veamos cómo lo fabrican. Magasa es una empresa que está 100% dedicada a la producción de muebles. El proceso productivo comienza en el bosque. El 95% de la producción de trozas que explota Magasa está destinada principalmente a lo que es madera. Madera que tiene como objetivo final muebles. Esto se trae desde el bosque propio que tiene Magasa, de distintos lugares de acá de la zona de Melipeuco. Se llega con ellos acá a la planta a través de camiones. Y una vez que están acá, el primer proceso que tienen las trozas es pasar a una máquina para su descortezado. El proceso comienza en los tornos de bobinadores, donde se produce el de bobinado propiamente tal, que en el fondo la máquina es como un sacapunta que toma el tronco y lo empieza a desenrollar. Van saliendo chapas de diferentes espesores, de acuerdo al programa que la fábrica necesita. En este minuto nosotros trabajamos con chapas con espesores de 1,2 milímetros y 2 milímetros. Estas chapas todos los días se envían a la planta donde nosotros comenzamos secando el producto. Y la finalidad de ello es lograr la estabilidad del mueble en términos de humedad. Los paquetes cuando están llegando a la madera recién acerrada podemos tener humedades que van entre 50 a un 60% de humedad. Y para el proceso de muebles necesitamos bajarla a un 8%. Posteriormente, y una vez que ya lo tenemos seco, llevamos este producto a las encoladoras, donde se arman los tableros para el futuro mueble. Los tableritos que se arma son de diferentes espesores también. Depende del mueble que nosotros estemos terminando. ¿Y cómo se fabrican? Juntando una cantidad de chapas que nos permiten a nosotros fabricar el espesor que necesitamos. Estas chapas se van pegando entre sí con adhesivo. En este minuto se usa urea formaldehido, que es un adhesivo que se usa en prensas calientes. Después que tenemos nosotros el tablerito hecho, lo llevamos a las prensas. Son máquinas que tienen una cantidad de platos calefaccionados, donde se van colocando estos tableros que ya se armaron. Se someten a presión y temperatura y un tiempo determinado y el tablero sale fraguado. Listo ya para los procesos siguientes. Después que tenemos nosotros el tablerito hecho, lo llevamos al área dimensionado, donde se van sacando las diferentes piezas que nosotros vamos a necesitar. Se llevan a las diferentes máquinas, depende del proceso que haya que fabricarle. Una vez que ya tenemos nuestras piezas dimensionadas, lijadas y perforadas, nos vamos al armado del mueble propiamente tal. Se arma, se lija, se termina, se le sacan algunos defectos, si es que los hay, y posteriormente se va a las cámaras de pintura. Primero, se tiñe, donde se le da el color al mueble. Segundo lugar, nosotros tenemos que sellarlo. Se le tapan todos los poros a la madera, y lo que evita que el día de mañana se le introduzca humedad al mueble. Terminado el proceso de sellado y lacado, el mueble ingresa a un horno donde es expuesto a una temperatura adecuada de secado, que va desde los 18 a los 23 grados Celsius. Pasados los 40 minutos que dura este ciclo de secado, el mueble ya está listo para salir del horno y ser embalado para su posterior distribución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!